Música Caminito del abrigo, marchaba triste y callado Caminito del abrigo, marchaba triste y callado Y de pronto un ruiseño, y de pronto un ruiseño En la entrada ha cantado, ha cantado Escuchaba el dulce canto, contento y embelezado Sentí muy cerca de mí, sentí muy cerca de mí Una voz que le ha llamado y preguntado Y le pregunto Sagal, mi sagalillo, mi pastor bueno Sagal, mi sagalillo dorado clave Sagal, mi sagalillo perdí una estrella Sagal, mi sagalillo bueno no la he puesto a ver Música En el agua del arroyo, un lucero se miraba En el agua del arroyo, un lucero se miraba Que lo dijo el robador, que lo dijo el robador Que no era lo que buscaba, lo que buscaba ¡Ay, mi estrellita de oro! ¡Ay, mi estrellita dorada! ¡Ay, mi estrellita de oro! ¡Ay, mi estrellita dorada! ¡Ay, mi estrellita dorada! Que por senda de la luz Que por senda de la luz Al rey de rey que buscaba Y no encontraba Y le pregunto Y le pregunto Y le pregunto Y le pregunto Sagal, mi sagalillo, mi pastor bueno Sagal, mi sagalillo, mi pastor bueno Sagal, mi sagalillo dorado clave Sagal, mi sagalillo, mi sagalillo bueno ¡Ay, mi sagalillo bueno no la he vuelto a ver! Sagal, mi sagalillo, mi pastor bueno Sagal, mi sagalillo dorado clave Sagal, mi sagalillo, mi sagalillo bueno no la he vuelto a ver Mi amarillo bueno no la hago en suave Mi amarillo bueno no la hago en suave